La de una vereda sola, la de una vereda sola, yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria, son la calle más humilde de mi tierra mercedil. En los álamos comienza y en el molino termina, en los álamos comienza y en el molino termina. Calle Angosta, Calle Angosta, si te abran la la ola un choco, un tum tum que me llevan a dos picos la zona. Calle Angosta, Calle Angosta, la de una vereda sola. Calle Angosta, Calle Angosta, la de una vereda sola. Gracias.